¡Largaron el premio Best Time! Salen muy juntas las competidoras, trata de hacer la delantera por dentro del 4. Pequeña ventaja sobre la número 5, gana terreno el 7. Va resueltamente en busca de la vanguardia por el centro de la pista la número 10. Más abierto lo viene haciendo el 12 y por el centro de la pista lo viene haciendo ganando terreno el 13. Van en busca llave la señal indicatoria de los 600 metros con lucha a la vanguardia. Por el centro de la pista domina el 10, saca pequeña ventaja sobre el 12. En la acta de reserva de acción vienen corriendo agrupadas por dentro del 9. El 5, más abierto lo viene haciendo por el centro de la pista el 11. Gana terreno muy abierto el 13 y muy abierto lo viene haciendo el 14. Descuentan los últimos 300 metros para el disco, se juntan en lucha. El 10, pequeña ventaja sobre el 12 que va resueltamente en busca de la puntera. Más atrás el 5, el 13. En larga carga muy abierto lo viene haciendo el 14. Descuentan los últimos 150 metros para el disco, levemente domina. El 12, pequeña ventaja sobre el 10, insiste por dentro del 5. En larga carga el 13. Más atrás el 8, pocos metros para el disco. Se impone el 12, clara ventaja. La segunda ubicación será disputa en el 10 con el 5. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 Gracias.